La Música Fue muy bien Fue muy bien Fue muy bien Fue muy bien Tomar, corta... Para, para... No hace más cosas... Tomamos, lo voy a tomar, que venga. Va. Espera, hombre, espera. Ya salí ahí del escenario. Se echa, se echa. Mira, mira, mira la pasarela, hombre. Que hundra el mazo, que hundra el zapes. Se echa como un tosco, tío. Se echa, joder. Se echa que no tienes moja el móvil, hombre. Mira otra, mira. Mira, mira la pasarela. Ahí no hay nada, que traves hay. De ahí no hay nada. Va para acá. Traba aquí la pasarela. Toquete. Hay que diciéndolo todo. Un tres desgaste. Se cojones. Son chinesas para allá guapísimas, tío. Vamos. Un ratito. Mira quiénes es del rojo. Más limpiada. Pone la mano de esta, el grama pegó la maja. Es mi maja. Un patito, un patito. a ver que van de rojo y todo la otra modelo son modelos estas bajas son muy guapos así de rojo muy guapos, desfilen y todo